¿Continuamos, Melanie? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda que tengas? ¿Con toda confianza? Es sobre las cestas que tengo que presentar ahorita. No me da permiso de entrar a la aplicación del teléfono. ¿No me las puedes enviar al correo? Si quieres enviármelas al correo. Ah, ok. Ok. Es hernan.cerna. Arroba unt.edu.mx Entonces ahorita se lo mando. Sí. Lo voy a escribir aquí en el chat. Ahorita que si quieres lo apuntas o lo pasas o lo copias. Arroba unt.edu.mx Ahí lo puse en el chat. Y ya. Si quieres me los envías. Yo aquí ya lo descargo. Y lo pongo yo. Ok. Ok. Ahorita lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que quede como énfasis. Estamos viendo los conceptos básicos de lo que es el derecho, ¿verdad? Todos los conceptos básicos. Y es importante porque a partir de estos conceptos ustedes van a ir viendo todos estos temas. ¿Verdad? Y ya más enfocados a ciertos casos, a ciertos hechos. Entonces ya vayan conociendo qué es un supuesto, qué es una consecuencia. Inclusive que es el mismo derecho. Ok. 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 Muy bien. ¿Ya se mira la pantalla, Melanie? Sí. Muy bien. Ah, te comento. Antes de que nada, Melanie. Melanie, el sábado también tenemos la clase. Esta es la clase del sábado pasado. Sí. El sábado una de la tarde. Una de la tarde, sí. El sábado una de la tarde empezamos la clase. Ok. Y como quiera te voy a mandar los, los enlaces ahí al Classroom. Y si no, también te los envío al WhatsApp para que los, los tengas. Ok. De a partir de esta semana, de este sábado al que sigue, ya sería la clase final. Esta materia consta de cuatro, de cuatro clases. Esta sería la segunda, el sábado la tercera y la siguiente sería la cuarta. Ok. Te voy a aplicar un pequeño examen de unas diez preguntas aproximadamente para que lo, lo realices. Y ese es ahí junto con los trabajos para calificarte y la asistencia. Ok. Ok. Muy bien. Visto esto, es lo que te quería comentar. Que ahorita lo tenía apuntado y ya lo encontré, ¿verdad? Comentarte que el próximo sábado es fin de clases. Van a tener ahí, hay unos pequeños días sin clases. Creo que no sé si sea uno o dos fines. No son vacaciones porque no son vacaciones. Son para que el alumno se regularice. En dado caso que deba materias. Entonces, alguno haya reprobado, bueno, se tomo para que, para que presente las materias que reprobó. En dado caso no es tu caso hasta el momento, pero hay varios ahí que no se han presentado. Bueno, continuamos con la ley de la casualidad jurídica. La casualidad de la relación casual entre la conducta y el resultado. Es decir, que la casualidad es un medio de conexión de la conducta con el, con el consiguiente efecto. Por lo general de una lección, en derecho penal, que se define como el tipo de objetivo, una acción. De que la lesión específica u otro efecto se levantó y se combina con, con un estado de ánimo para incluir los elementos de culpabilidad. La casualidad es solo aplicable en caso de un resultado se ha conseguido y, por lo tanto, es irrelevante con respecto a formas de responsabilidad penal. No hay consecuencia jurídica sin supuestos de derecho. Toda consecuencia jurídica, allá se condicionada por determinados supuestos. Si la condición jurídica no varía, la consecuencia de derecho no debe de cambiar. Ok, todo cambio en las condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias. ¿Qué es la casualidad? Bueno, en este caso, la casualidad, aquí lo voy a resaltar con el plumón. Ok. La conducta. Con el consiguiente efecto. Ok. Y junto con. Aquí, la culpabilidad, la casualidad, perdón. Es solo aplicable en caso de un resultado se ha conseguido y, por lo tanto, es irrelevante con respecto a forma de responsabilidad penal. Ok. Ok. En dado caso, que por, como, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí ya nada más es, incluso, identificación de las palabras, la casualidad. Bueno, que por casualidad algún, algo, ya sea un hecho, ¿verdad? Un acto se vea reflejado en otras acciones y, en este caso, dañe a la persona. No quiere decir que se castigue la casualidad, como dice. Pero, o que por ese efecto haya pasado. En este caso, digámoslo así, que fue por un accidente, ¿ok? Que no iba a este mismo, vamos a decirlo así, que no era tu objetivo hacerlo, pero, dado los hechos, se presentó esta situación. Entonces, ya ahí entra la casualidad. Ok. Se toman otras acciones, ¿verdad? Dependiendo de, del caso. ¿Ok? Inclusive, si la casualidad es esta, bueno, la consecuencia puede modificarse. Como, por ejemplo, si yo llegase a tener un accidente de, vial. Ok. El accidente vial, que sea porque, por ejemplo, yo voy en mi carril, alguien me choca, me descontrolo y voy y me impacto, ¿verdad? Contra otro, contra otro vehículo. Bueno, ahí ya no es, es mío, ¿verdad? No es tanto mi, ay, ¿qué pasó? Nada, no me pasó nada. Este ya, ya no es mi, no es mi hecho, ¿verdad? No fue mi intención chocar el otro auto, porque por casualidad, ¿verdad? Al acto que fue, que me chocaron, bueno, tuve que impactarme con otro vehículo. ¿Ok? Entonces, no entra en este caso, mi responsabilidad, entra en el de la otra persona. ¿Sí me doy a entender con esto, Melanie? Sí. 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 Muy bien. Ahora, el derecho subjetivo, ¿verdad? El derecho subjetivo es aquel poder o facultad que conforme a las normas jurídicas, tiene un sujeto frente a otro. Ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquello. En palabras de Rafael Preciado Hernández, los derechos subjetivos se subdividen en lo siguiente. Derecho relativo, cuando la obligación incumbe a uno o varios sujetos. A ver, espérame tantito, Melanie. Aquí un poco de ocurrimiento nasal. Espérame tantito. Derecho relativo, ¿verdad? Cuando las obligaciones incumben uno o varios sujetos. Derecho absoluto, cuando la obligación es universal, respetada por todos los sujetos. Derecho subjetivo privado, la privacidad se otorga cuando tanto el obligado como el facultado son sujetos particulares. Derecho público, derecho público, son públicos siempre que alguno de los sujetos relacionados sea el Estado o cualquier entidad pública. Aquí en este caso, ¿verdad? Para que podamos tenerlo en claro, es este tipo de privado y público. ¿Ok? Privado es cuando básicamente somos nosotros como personas. ¿Ok? Estamos inmiscluidos en un acto o en un hecho. ¿Verdad? Nosotros como personas. ¿Ok? O en el delito y son personas físicas. ¿Ok? Ya en el sujeto, en el derecho subjetivo público, ya en este caso entran personas que tienen un puesto en el Estado o una dependencia o una entidad, ¿verdad? De gobierno, ¿verdad? Ejemplo, la CEP, ejemplo, este, la Procuraduría, ¿verdad? Presidencia Municipal, entre otros, ¿verdad? Ya ahí es un subjetivo público. ¿Ok? Nada más para aquí hacer este pequeño hincapié de quién entraría, ¿verdad? El sujeto privado, cualquier persona, ¿verdad? Y los otros son los que están relacionados a una dependencia, Estado o puesto de gobierno que pudiéramos tener. ¿Ok? Para esto también tenemos el deber jurídico. ¿Ok? El deber... Ok, me brinqué esto, ¿verdad? Me brinqué estos dos. El relativo. ¿Ok? El relativo es que incumbe uno o varios sujetos o varias personas, ¿verdad? Y el absoluto. Ok. Es básicamente una sola persona. ¿Ok? Hacia todos. Para el deber jurídico. ¿Ok? El deber jurídico se refiere a todas las restricciones de libertad exterior de una persona que se deriva de la facultad que se concede a otras para exigirle a la primera una serie de conductas, tanto positivas como negativas. Dicho de otro modo, tenemos el deber de hacer algo, sino tenemos el derecho a decidir hacerlo. Ok. Ok. Antes que nada, ¿verdad? Todas las personas en México, ¿verdad? Tenemos derechos y obligaciones. Tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la escuela, al estudio, ¿verdad? Derecho a un, a lo que es este plan médico, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones. La obligación, ¿verdad? Muchos de ellos son el pagar impuestos, el pagar servicios que, que el Estado nos, nos, nos menciona, ¿verdad? Ejemplo de hecho, la obligación, ¿verdad? El, como este sería el predial, que nosotros pagamos año con año por utilizar un terreno, ¿ok? Este sería, por decir, una obligación. El derecho, pues, que nosotros podemos vivir en, en esta, en la propiedad, ¿ok? Entonces, el deber jurídico es esto, ¿ok? Que así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones y también incluso nuestro mismo, eh, nos dice aquí, tenemos el deber de hacer algo, si no, tenemos el deber, el derecho de decidir hacerlo. Bien, ¿ok? Bien, en este caso, ¿verdad? Si bien, ejemplo de uno, el derecho a votar, ¿ok? Tenemos el derecho a votar, si bien podemos hacer o no hacerlo y podemos decidir hacerlo o inclusive no hacerlo, ¿verdad? Y a cada quien maneja, ahí es su derecho de, hacia el voto, así como de la libertad de, de expresión, podemos decirlo o hacerlo o si no, no, si no queremos, no podemos hacerlo, ¿ok? Esto es una serie de, de derechos. Como bien lo mencionaba, ejemplos de los derechos subjetivos es la libertad de expresión o de culto, ¿ok? Nosotros tenemos libertad de expresión. Ojo con esto, porque aquí a lo mejor muchos se me confunden. Si bien nosotros podemos decir, ¿verdad? Si bien nosotros podemos expresarnos y estamos en todo nuestro derecho, hay expresiones que inclusive pueden ser dañinas, ¿ok? Ojo aquí con esto, con la libertad de expresión. Claro, nosotros podemos alzar nuestra voz, podemos decir lo que pensamos, pero sin dañar o perjudicar a terceros. Nada más como nota ahí, Melanie, con esto, porque luego a veces muchos se confunden con lo que es la libertad de expresión, ¿ok? Mientras tú no dañes a terceros, ¿verdad? Que dañes su integridad, ya sea como mencionar el racismo, ¿qué otro tenemos por ahí, Melanie? Que ahorita no se me ocurre en otro la mente, discriminación. ¿Qué? ¿Algo que pueda, que podamos expresarnos y dañar a una persona? ¿Clasismo? No sé. Bueno, ahí, mientras no ofendamos también, ¿verdad? En pocas palabras, todo está bien en esta libertad de expresión. También de culto, ¿verdad? Si bien nosotros podemos tener una religión, ¿verdad? Ya sea cristiana, ya sea católica, pentecostés, entre otras religiones que hay, ¿verdad? También tenemos la libertad de elegir un culto, ¿verdad? También los derechos subjetivos que tenemos son los derechos familiares que establecen vínculos entre los ciudadanos, ¿ok? Aquí, los derechos familiares, si bien la integridad de la familia es primordial, ¿verdad? Y hay leyes sobre la familia que, en este caso, quien se encarga de estos, de estos puntos en relación a la familia es el DIF, ¿ok? Quien tomaría cartas en el asunto de los hechos o actos que perjudiquen, dañen, ¿verdad? Y que también se hagan respetar este tipo de derecho. El derecho a la propiedad, a libre ejercicio de la política, libre asociación, entre otras. Los derechos de autor, los derechos comerciales, son otras. Si bien tenemos al momento nosotros de crear una, un libro, ¿verdad? Una frase, un eslogan, una imagen, lo que ustedes deseen crear, pueden adquirir estos derechos de autor, siguiendo un procedimiento, ¿ok? Con un notario público, entre otros, ¿verdad? Y de que sea una marca registrada, entre otras cosas. Ya serían otros temas, ¿verdad? Y automáticamente adquirimos estos derechos de autor, donde, ¿verdad? Nos, nos da estos privilegios, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, Melanie? ¿Con toda confianza? No, ninguna. Si me trabo poquito es porque como que agarro aire y porque... Este, para continuar con la explicación, no creas que me pauso porque no se me viene nada a la mente, sino que ahorita... Un enfermo. No, pero es gripa, no es coronavirus, ya es ganancia. Ya, vamos, vamos bien. Sí. Ok, este, una pequeña imagen, ¿verdad? Nada más para hacer énfasis a lo que es el derecho. Ahora la clasificación, ¿ok? La hemos escuchado, ¿verdad? A lo mejor en series de programas, en televisión, películas, en periódicos, ¿verdad? Cuando incluso le damos este tipo de clasificación o grado, ¿verdad? Pero la clasificación, atendiendo a su efecto, se distingue entre derechos subjetivos, relativos o absolutos. ¿Cuáles son los relativos, verdad? Se hacen valer entre otras personas concretamente identificadas. Y el absoluto se hace valer ante todas las personas que integran una sociedad. ¿Ok? En relativo ya estoy hablando de una persona en específico y en absoluto, pues ya un grupo de personas, ¿verdad? Que viene siendo una sociedad. Ok, teniendo en cuenta la clasificación, ahora vamos con los derechos reales. Ok, ¿me ayudas a leer aquí tantito, Melanie? Los derechos reales, como su etimología lo dice, de latín realis, derivado de res, rey, cosa. Son los derechos que constituyen sobre las cosas en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas, derecho de hacer o sobre su patrimonio. Los derechos reales no son, no se constituyen sobre todas las cosas, sino sobre aquellas que son objeto de aprobación. Naturalmente, eso es un espacio amplio, por lo que es más fácil enunciar cosas que no son objeto de aprobación. Aprobación, como las estrellas, el sol, los mares, las personas, a estas cosas que son objeto de aprobación, se le denomina bienes. Ok, muchas gracias, Melanie. Si bien nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Incluso podemos tener el derecho de adquirir bienes, como lo menciona aquí. Los bienes son objetos, vamos a decirlo en este caso, objetos materiales para crear un patrimonio. Nosotros tenemos el derecho a poder incluso adquirir un terreno, ¿verdad? Tenemos el derecho de poder construir todo con la finalidad de crear un patrimonio, ¿verdad? Por eso estos son los derechos reales, ¿ok? Cualquier persona quiere, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las personas quieren adquirir algo, ¿verdad? Ya sea un carro, ya sea una casa, un terreno. Entonces, claro que se puede, ¿verdad? Es un derecho que se le da a todos los mexicanos, obviamente. Y podemos adquirirlo, obviamente, mediante un proceso, ¿verdad? Y que sea comprobable legalmente. ¿Ok? Que todo sea, en este caso, legalmente. No adquirir bienes robando o infligiendo los derechos de otras personas. ¿Ok? Por esto, este derecho incluso se nos da y se apoya lo que son este tipo de derechos reales con el derecho a la libertad. La libertad es nosotros también podemos crear o adquirir lo que nosotros queramos. ¿Ok? Porque todas personas, y ya nada más va a depender de cada una, ¿verdad? Queremos adquirir un bien y es válido, ¿verdad? Muchos quieren tener un carro, excelente. Estás en tu derecho. Todas a lo mejor quieren una casa, estás en tu derecho. Una sala, lo que tú quieras, ¿verdad? Un negocio, porque también el negocio es un bien, ¿verdad? O la, obviamente, al tú adquirir estos derechos, también tienes que, eh, estás adquiriendo las obligaciones de estos bienes. ¿Ok? Como lo mencionaba anteriormente, si yo adquiero un terreno o una casa, bueno, mi obligación es pagar el predial o los impuestos que se generen. Si yo, mi derecho es crear y tengo el derecho de crear una empresa, bueno, tengo las obligaciones también de pagar los impuestos ante Hacienda. ¿Ok? Y a, eh, tengo el derecho, ¿verdad? A, a lo que es un auto, pues ya tengo la obligación de pagar los impuestos que se pagan ahí en, en, en la fiscal. De tenencia de, de una licencia de manejo, de engomado, placas. ¿Ok? ¿Ok? Como ende, también, pues vamos a tener, vamos teniendo este tipo de derechos sobre los bienes. Los derechos reales se pueden clasificar de diversas maneras según la teoría. Así como también existen diversos medios de transmitirlos. Los principales derechos reales son la propiedad, misma que ya explicamos. Tenemos el usufructo, que consiste en el derecho de usar, que se transfiere a un tercero distinto al propietario. ¿Ok? Aquí en este caso, ¿cómo yo puedo adquirirlo? ¿Verdad? Pues se puede transferir. La reserva de dominio, que es cuando el derecho a disponer no se transfiere cuando un bien inmueble se enajena. Cambia de dueño. ¿Ok? Aquí en este caso. ¿Verdad? ¿Por qué viene el este? ¿Verdad? Si bien yo puedo heredar. ¿Ok? Una propiedad. ¿Verdad? Un bien. Supongamos que tengo un familiar, me lo heredó. Bueno, se transfiere a un tercero y distinto propietario. ¿Ok? Este familiar me lo pudo transferir. Ahora, ¿qué va a pasar en la reserva de dominio? ¿Qué pasa? Si hubo un familiar, se muere. Pero este familiar ya había vendido el terreno, el bien, ¿verdad? Y en el, ¿cómo se llama? En el testamento a mí me dejó ese bien. Bueno, es una reserva de dominio, que es cuando el derecho a disponer no se transfiere cuando un bien inmueble es enajena. ¿Qué quiere decir esto? Así como te lo expliqué, que yo incluso en el testamento a mí me transfiere ese bien. ¿Ok? Pero él antes de que se ejerciera el testamento, pues él ya había hecho, ya lo había vendido, ya lo había traspasado. Entonces, pues aquí no se cumple. La hipoteca, que es un derecho de garantía, en que un bien inmueble sirve como respaldo de un crédito, deuda, obligación, etc. Si este no se paga, el acreedor podrá poner a la venta, mediante autoridad judicial, el bien, o adjudicárselo, que se habla de su propiedad. La hipoteca, a lo mejor la hemos escuchado hablar, ¿verdad? La hipoteca, más que nada, es esto. Respaldo de un crédito, ¿ok? Yo tengo una propiedad, yo necesito un dinero, ¿verdad? Un préstamo, que por lo general esto te lo da hacia un banco, no exactamente nada más un banco, te lo puede dar cualquier persona. Pero la mayoría de los casos son con el banco, por las cantidades. Entonces, aquí yo pongo a disposición mi propiedad como un respaldo del crédito que me van a prestar. Yo voy a estar pagando mi mensualidad, ¿verdad? Y como aval, va a estar mi propiedad. En dado caso, si yo no doy lo que es mi pago, o ya no puedo pagar lo que es ese crédito, bueno, aquí ya sea el banco o la persona, ¿verdad? Ya puede disponer automáticamente de mi propiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no cumplí, ¿verdad? Si bien es un derecho, ¿verdad? Yo ya no cumplí con las obligaciones, que era estar pagando, cambia de propietario. Y aquí también puede pasar a reserva de dominio. ¿Ok? Si en dado caso, a lo mejor el que se murió, pues ya no pudo pagar y cambió de propietario por el hecho de la hipoteca. La prenda, que es esencialmente lo mismo que la hipoteca, únicamente que para los bienes muebles. La servidumbre, que es cuando un bien inmueble genera una obstrucción para otro bien inmueble. Por lo tanto, el propietario obstructor debe proporcionar algún derecho de tránsito dentro del mismo. Tal es el caso de las servidumbres de paso, servidumbres de acueductos, servidumbres de vista, etc. Aquí en este caso, bueno, un ejemplo así que se me viene rapidito. Bueno, cuando un negocio cambia de dueño, ¿verdad? Si bien cambia de propiedad, cambia de todo, ¿verdad? Pues también tienes que ver este punto de qué vas a hacer con el personal que se encuentra dentro de esta propiedad. A lo mejor tienes un, digamos, este negocio que es una renta de casa, de departamentos. Si bien era de un propietario y ahora es tuyo, bueno, ¿qué vas a hacer, verdad? Entonces, dases algún derecho, ¿verdad? Debes de proporcionar algún derecho de tránsito. Ok, por eso dice aquí, por lo tanto, el propietario obstructor debe proporcionar algún derecho de tránsito. No es como por decir, y ejemplo va de esto, de que, ah, pues ya los departamentos ya son míos. Órale, vámonos. No, también tienes que dar este derecho de decir, ok, cambio de dueño, ya no voy a rentar los departamentos porque voy a hacer otra cosa. Les voy a dar un lapso de tanto tiempo para que, para que se puedan cambiar, hacer unos cambios, entre otras cosas. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí. Muy bien, estos son tipos de derechos reales. Ahora vamos con lo que son los derechos personales. Bueno, vamos a hacer, aquí ya vamos a cumplir con la hora. Vamos a hacer la pequeña pausa. ¿Melanie? Ok, hacemos la pequeña pausa. Regresamos. Igual quieres los 20 o quieres antes o. Yo nada más lo que quiero es cortar, como quien dice, cortar el video para que quede uno solo, ¿verdad? Pero si tú quieres, tomamos los 20 minutos y me parece bien, no hay ningún problema. Los 20. Excelente, Melanie. Entonces, te veo en 20 minutos, Melanie. Sí.